Inversiones Inteligentes te trae esta gran oportunidad en el residencial Loma del Mar. Disfruta de su alberca de majestuoso tamaño y de sus amenidades pensadas especialmente para ti. Mientras gozas de las imágenes de este extraordinario desarrollo y su ubicación, te platico que tan solo por 1.650.000 pesos puedes ser el feliz poseedor de un departamento de 155 metros cuadrados de construcción. Imagina una cálida tarde en su terraza al lado de tus seres queridos mientras gozas de la vista de los hermosos jardines. No lo pienses más y agenda una cita para conocer y realizar un sueño más en tu vida. Somos Inversiones Inteligentes. ¡Te esperamos!